entonces el tema que me toca es el título como pueden ver acá sistemas socioecológicos va a ser mi objetivo enseñar y mostrar cómo son las oportunidades de tomar un punto de vista que combina la ecología y la parte social lo que tengo más o menos son 40 slides en powerpoint entonces pienso mostrar como 20 que es la introducción parar y tener una ronda de preguntas y de ahí en seguir con los otros 20 que son ejemplos mis ejemplos más que todo vienen del perú entonces tienen tendrían que adecuar los ejemplos que yo muestro a los posibilidades que ustedes tienen en otros países en otras realidades de lo que yo puedo mostrar aquí hay algunas vistas de los andes a la izquierda arriba es en cerca justo y estamos viendo paisajes que tienen formaciones de terrazas que posiblemente son inca o preenca los paisajes que tienen un legado de influencias antiguas al lado derecho arriba es el parque nacional huascarán y es un área protegido para fines de conservación y también tiene influencia de cambio climático en cuanto a los glaciares a la izquierda abajo si es ecuador y es una nueva carretera que está penetrando los bosques del choco andino y al lado derecho en huancabalica un pedazo de bosque en el punto más alto de el cerro mirando a la amazonía pero dependía de la humedad que viene en forma de ejemplos todos son realidades andinos todos tienen procesos de largo plazo que hay que pensar y todos tienen influencias no solamente de la roca los suelos las plantas y los animales sino también tiene influencia en algunos sitios directos de ahora del ser humano en otros tienen una influencia indirecta por ejemplo cambio climático que es una influencia que viene de cambio de la atmósfera o influencias que datan de siglos o incluso miles de años antes y pueden en algunos casos tener el aspecto del ser humano muy claro he hecho bastante trabajo en el parque nacional río viseo en el norte de perú mire al lado amazónica tiene una diversidad de especies remarcables con todo un gradiente altitudinal que llega a selva baja pero mucho de lo que es único son las plantas y los animales de bosque de niebla o los bosques nublados algo que es remarcable de realmente todos los bosques andinos es la influencia de la diversidad beta no necesariamente tiene un sinnúmero de especies de un sitio sino lo que tienen es una diversidad remarcable de sitio a sitio nosotros exploramos con el caso de plantas en el aviseo en la cuenta más al norte encontramos cierta cantidad de especies de árboles en la parte más alta fuimos a la cuenta más al sur 60 por ciento de los especies de árboles habían cambiado pues me hizo pensar que el parque si es grande tiene casi 100 kilómetros de norte a sur pero no es suficiente para tener toda la diversidad de las especies de árboles pues pregunté a mi compañera la doctora lily rodríguez que trabaja con sapos ella hizo igual mostró en el norte en el sur y tenía 100 por ciento de diferencia de ningún sapo estaba en el norte estaba en el sur totalmente cambiado en especies de sapos entonces si uno quiere tener una muestra buena muestra de los sapos del sitio de repente otra vez el parque nacional es grande pero no suficiente para tener todos los sapos que ocupan ese espacio para lo finalmente tuve una compañera de la doctora diana silva que trabaja con arañas pues también hizo sus colectos en el norte del parque hizo sus colectos de las arañas en el sur y yo pregunté y cuántos comparten cuánta diversidad beta bueno dice 100 por ciento diferentes pero además 100 por ciento de las especies son especies sin nombre porque son especies nuevas a la ciencia eso es lo que tenemos en los andes muchos cambios de sitio a sitio muchas diferencias entonces un valle puede ser diferente en cuanto a su biodiversidad que un valle al norte un valle azul además tenemos retos como bien saben de cambio climático el cambio climático se supone va a seguir si es así tenemos durante todo el proceso de planificar 50 100 años en el futuro que vamos a tener cambios constantes cada año en los factores de clima puede ser temperatura en los andes pero puede ser también diferencias en humedad y diferencias en procesos asociados quiere decir que mucho de la ecología está basado en teorías de equilibrio ninguno de esos va a funcionar en un mundo práctico cambiante o sea tenemos una ausencia de equilibrio desde casi todos puntos de vista más bien tenemos que pensar cómo utilizar cómo conservar cuando no tenemos equilibrio yo pondría otro además que nosotros estamos encontrando lo que yo llamaría repuestas ecológicas sorprendentes porque no están lo esperado en vez de un aumento por ejemplo en en biomasa nosotros estamos encontrando en muchas de las partes altas en el perú van de pastizales a arbustales se cambian bastante rápido en términos de cinco años de un sitio dominado por pastos a un sitio dominado por arbustos donde la sombra que causa los arbustos es un factor importante entonces el cambio es más como una escalera cambiamos de un tipo de sistema a otro otra forma que hemos experimentado es así que forma de es también es sorprendente y eso es causado por los glaciares los glaciares manden mucho agua por abajo cuando empiezan a derretir y después de un tiempo eso baja entonces tenemos un aumento de humedales debajo de los glaciares y después empiezan a secarse ese forma de un también es sorprendente pero relacionado con cambios climáticos a la izquierda arriba de su mapa de todo el mundo ha hecho usando un modelo de clima de john williams y steven jackson y ellos tienen una posibilidad de predecir qué clima puede haber en 100 años en el futuro usando su modelo pueden ver que el punto rojo más grande es los andes o son los andes los andes tropicales específicamente que predicen esos esos ecólogos que en un futuro no tan tan lejos los climas actuales en los andes no van a estar presente sea especie de plantas y animales que son sensibles a superfactores climáticos no van a tener el mismo espacio ecológico que tienen hoy y puede afectar los miles de especies de andinos si miren al otro mapa a la derecha dice climas novedosos es casi toda la mazonia y la mazonia es también el punto rojo más grande en ese mapa a la derecha y eso indica que en 100 años la mazonia va a tener un combinado de temperatura y precipitación que literalmente no existe en la tierra hoy donde van a ir los 15 mil especies de árboles en la mazonia bueno tendrían que sobrevivir adaptarse o de repente estamos en vías de extinción asociado con cambios novedosos como estudiamos como pensamos esos retos yo pienso que como los sistemas de de los andes y en muchos sitios en la mazonia ya tienen un factor humano importante nos conviene tomar un punto de vista de sistemas socioecológicos en este caso estamos interesados en cómo conecten uno al otro y yo diría que hay por lo menos cinco tipos de acoplamiento que debemos considerar si estamos usando esa forma de pensar además que yo pienso que incluir el factor global y incluir las respuestas en uso de suelo en la cobertura de la tierra es más fácil tomando un punto de vista que todo vale la práctica lógica es de igual importancia que la parte social es una manera de conectar a los cambios climáticos que vienen de los modelos de circulación y nos podrían ayudar a predecir las posibilidades para cambios en clima futuros y evaluar hasta qué punto eso cambia las realidades de los sistemas que tenemos ahora sea los cinco acoplamientos serían los cinco tipos de flechas que están representados acá las dinámicas internas de sistemas naturales dinámicas internas de sistemas sociales las interconexiones que hay entre la parte humana y la parte natural la parte ecológica y cómo conectar a los cambios globales que pueden ser clima pero no necesariamente podrían también ser de un factor como una pandemia por algo que viene en la parte global es una forma por ejemplo de evaluar el uso de recursos naturales porque aquí tenemos sistema natural tenemos la extracción tenemos la conexión al mercado tenemos un punto de vista que espero que sea sostenible en cómo balancear la extracción de los recursos naturales con la posibilidad de recuperar el mismo sistema si se puede hacerlo en esa forma entonces el sistema como tal es sostenible eso que implica implica que podemos entender el sistema ecológico en ese caso almacenamiento baja suficiente para entender el dolor que tienen de interconexión de sueldos plantas animales fotosíntesis carbono todos los ciclos que hay y cómo conecta eso al punto de vista de la persona que vive en el ambiente que está adaptado o no a las condiciones y que sabe suficiente de la dinámica en este caso fluvial de escoger sitios para hacer su pesca aquí es un sitio cerca y quitos donde el señor aquí está sembrando arroz y él está bien al tanto de lo que deposita el río porque eso va a ser su cultivo si siembra arroz o no escoge otro cultivo depende del tamaño del partículo del substrato que deja la inundación y eso depende de la dinámica fluvial que está asociado también él necesita algún alguna tenencia de tierras para ocupar un espacio que es temporal son bien interesantes los partes uno y dos y yo dije al señor entonces la parte social la parte ecológica sería así él dijo que sí pero además los testes son los más importantes porque esto es lo que decide si él lleva una cosecha o no entonces el sistema sociológico me permite hacer preguntas en este caso de tener sus conocimientos del lugar y en este caso adicionar algo nuevo que yo no había pensado también hemos hecho ese tipo de método en este caso los condoche de la amazonía peruana que usan esos sistemas fluviales lo usan para pesca pero su punto de pesca pero su punto de pesca pero su punto de vista es bien de hogar y de comunidad nos están produciendo usando un sistema ecológico pero con fines sociales que podrían ser diferentes más comunales que es común en otro tipo de del pueblo todo lo que he dicho se puede resumir en un modelo de ese tipo a la derecha tenemos el subsistema biofísico que sería un bosque amazónico en este caso de palmeras a la izquierda tengo el subsistema social que podría ser el colono podría ser gente indígena podría ser una persona una familia de cinco generación en el mismo sitio tienen sus políticas su comercio sus usos lo que conecta son los flechas que conecten el servicio ecosistémica del parte natural al social y que conecta el impacto humano de la parte social en la parte del resto de lo queaino solidaria que están distorsionistas que ocurren como estos br servir Andrew Xu, superficiales y utilizan las partes determinadas partes de Aquí estamos midando el caso del agrocuatro produciendo arroz ahí está su subsistema social la sistema social está dentro de un sistema más complicado que incluye las partes externas que podría ser cambio climático o podría ser el valor del mercado que representa el precio del arroz puede ser que mi enfoque es más ecológico entonces miro al bosque de inundado, en este caso dominado por Mauricio y pienso cómo es la producción primaria cómo es el sistema de dispersión de semillas cómo es la producción de carbono y cómo eso podría dar recursos a través de servicios ecosistémicos a la parte social también me puede interesar hacer todo el sistema muchas veces para hacerlo viable uno contrata todo un grupo, junto a todo un grupo de interesados un científico social, tal vez varios un científico de ecología tal vez incluyendo además geografía física por ejemplo de dinámica de ríos en este caso uno podría incluir un economista para ayudar con la parte de servicios ecosistémicos para darle un valor y uno podría también mirar el impacto humano que está asociado con la conectividad en este modelo separen los impactos entre pulsos y presiones y a veces eso es muy útil que el pulso sería algo que viene de vez en cuando una sequía hay este año un incendio hay este año pero no hay necesariamente el próximo entonces estamos mirando a la capacidad del sistema ecológico de adaptar o de cambiar o de recuperar después de un pulso pero muchos de los cambios que nos interesa son realmente presiones el aumento de temperatura no es un día sí un día no sino es algo constante para los próximos 100 años eso sería más como presión también podría incluir incluso la parte económica y la parte de demanda del mercado el doctor Julio Postigo yo editamos un libro en el año 2016 naturaleza y sociedad y presentamos los sistemas de socio ecológicos en la forma que acabo de hacer hablamos de los retos porque ser experto de todo un sistema socio ecológico es difícil tengo algunos estudiantes de postgrado que sí lo han hecho han tomado como suyo un sistema han incluido la parte de impacto humano y la parte de servicios ecosistémicos pero también da para un grupo de equipo y un equipo que representa todas las disciplinas y nos da la oportunidad de hacer algo más transdisciplinario si ustedes quieren llevar la forma de pensar en sistemas ecológicos a sus universidades por ejemplo van a encontrar retos grandes porque ahí las disciplinas están en sus departamentos académicos separados y eso más bien requiere una forma de pensar transversal que junto a todo otro reto es que simplemente mucho de la literatura relevante está en inglés entonces nosotros por ejemplo editamos ese libro con el propósito de traer esa información al español para los que no dominan el inglés pero sí representa una oportunidad y hay muchas formas de usar ese acercamiento para entender mejor yo por ejemplo pienso que podemos avanzar en los cinco tipos de acoplamiento cómo conecta dentro del sistema natural dentro del sistema social cómo se interconectan entre ellos y cómo el cambio global afecta a todo en cada flecha hay muchas veces una transferencia entonces en el sistema ecológico puede ser fotosíntesis y carbono que es importante pero para conectar a la parte humana tenemos que traducir eso a la economía cuánto vale el dinero entonces sería también una transferencia que nos ayuda a entender qué tipo de acoplamiento es finalmente el ritmo de todo el sistema en parte depende del ritmo del proceso más lento entonces hay que distinguir entre los procesos rápidos los procesos lentos porque podemos cambiar un sistema rápido nosotros mismos con uso de suelo pero no podemos cambiar un ritmo lento que es más que viene de la geología y que ocupa miles o millones de años cuando editamos el libro lo dividimos entre el sistema como tal y cómo evaluar dinamismo una parte sobre uso de suelos y qué representa para estudiar los cambios el uso del suelo y qué representa para pensar en el futuro lo que sería transformaciones pensando en el futuro yo creo que la perspectiva social o ecológica nos da muchas ventajas además que obviamente algunas retos lo que voy a hacer en cuanto a ejemplos es pasar de ejemplos que son directamente de cambios globales y voy a usar carbono porque está muy relevante para los problemas que hay voy a dar un ejemplo de agua pensando en el ciclo hidrológico tomando ejemplos del Perú voy a mencionar biodiversidad que es grande el tema lo que me interesa en ese momento es genes y cómo pensar en la diversidad genética en todo la economía es importante bienes y valores cómo evaluar los servicios ecosistémicos voy a dar un par de ejemplos y finalmente el sistema mayormente depende de conocimientos y sabiduría y lo que sabemos del sistema estamos en la mitad de lo que pensé presentar es la introducción a qué cosa es un sistema socioecológico por qué podría ser relevante a ustedes y voy a dar después de ese descanso una una serie de ejemplos para ilustrar carbono agua la genética economía y conocimientos y también podrían darles más más explicaciones de cómo funciona el sistema pero como es mucho hablar hablar todo pienso tomar lo que sea relevante tres minutos hasta diez minutos dependiendo si hay preguntas que me podrían formular y puedo contestar ya Dominica creo que es primero un ratito por favor tal vez hasta eso no sé si le damos la palabra a Erika que tenía una pregunta a ver hola qué tal muy buenas tardes muy buenos días con todos y todas bueno sí tengo una pregunta y quería bueno antes un comentario sobre lo que nos ha expuesto de parte del trabajo nosotros venimos desarrollando estudios en ríos amazónicos vinculados a la dinámica fluvial de los ríos y sedimentos entonces esto porque bueno se están planteando una serie de proyectos de infraestructura para la amazonía que van a alterar la dinámica de los ríos y sabemos que los sedimentos son es una variable muy importante para bosques nutrientes y la propia dinámica también el circuito de los ríos y todo entonces justamente el análisis socioecológico que usted ha presentado o los sistemas es muy relevante porque hay que tomar en consideración las otras variables social económica ambiental física y etc entonces como bueno he visto también que ha planteado el tema de los proyectos de infraestructura claro precisó el tema de conectividad y ahí está por ejemplo la hidrovía amazónica que va a generar una serie de impactos altos en cuanto al tema de sedimentos y eso va a alterar un poco la propia dinámica de los ecosistemas y las economías locales entonces quisiera saber su opinión respecto a este tipo de proyectos de infraestructura y cuál sería la mejor visión para sus planteamientos o en caso que ya esté operando el proyecto cómo de alguna manera se podría modificar el enfoque que tiene si está bien un proyecto de hidrovía de gran envergadura o mantener la conectividad fluvial pero de repente sin algunas actividades que van a alterar el ecosistema y uno de los ejemplos que voy a mostrar es justamente la hidrovía entonces tengo un ejemplo que voy a ilustrar pero mi experiencia es un poco negativa no quiero ser negativa en frente de gente joven disculpen pero la parte sociológica yo creo que avanzamos bastante en entender la parte de tomar decisiones realmente nos escapó completamente yo diría todo lo que requiere legalmente en el caso de Perú por lo menos es diferente a lo que es importante científicamente entonces hay una separación entre la parte experta que yo me pondría con los expertos y los que toman decisiones y los que toman decisiones si su gobierno original solo dura tres años están pensando en tres años no están pensando en cien años en el futuro como yo a mí me gusta hablar o sea escapa el sistema de decisión política escapa de lo que es relevante para el sistema que estamos estudiando es un reto no puedo pretender que tengo la solución yo creo que más que hablamos de sociológico más los ingenieros más los políticos van a tener que tomarlo en cuenta cuando están poniendo un proyecto de infraestructura que no es solamente de aquí en veinte años o la próxima elección sino a cien años y relevante sería ya los cambios climáticos entonces ya no tengo una buena solución tal vez la próxima persona si no ahí quería comentar porque es como que andáramos en cuerdas paralelas planteas proyectos y está toda la política de cambio climático y conservación de la biodiversidad y no no conversan no hay conexión pero bueno gracias ya gracias doménica nelson por favor te doy la palabra muchas gracias kenneth muy interesante tu charla y hubo un análisis que tú hiciste muy interesante sobre la la transición que se está dando en muchos ecosistemas en los andes la pregunta es esas transiciones podrían ser equivalentes a lo que llamamos tipping points transiciones críticas es decir lo que sucedería en muchos ambientes de los andes sería equivalente a esos eventos de transiciones críticas o tipping points que se ha referenciado en otros sistemas del mundo en escenarios de cambio y variabilidad climática yo sospecho que todo lo que es una en Perú y más azul todo lo que es Parma en Ecuador y más al norte está en un tipping point porque con un poquito de aumento en temperaturas y la montaña no es muy alta ahí cambia de un sitio abierto a un sitio ya que es como ecología de un bosque se tiene arbustos pero ya está dominado por sombra las interacciones entre las especies de plantas yo sospecho que si son 3500 especies de plantas en los páramos la mitad podrían estar en vías de extinción si son especies que requieren bastante luz eso sí es un tipping point es un tipping point gigante vamos a tener que pensar si debemos usar un manejo agresivo en contra a los arbustos o debemos permitir que es parte de los cambios que nos toca vivir o qué debemos hacer es un reto gigante yo creo que lo que vemos ahora va a ser bien diferente en 50 años y que si vamos a evaluarlo como un cambio que ya no tiene regreso fácil y que son dos puntos de equilibrio en el mismo sitio correcto correcto sí el comentario es porque precisamente entonces las medidas de gestión y todos los esfuerzos digamos que se hagan desde la parte normativa y desde la parte digamos de los esfuerzos de los expertos y todos los ONGs etcétera deben ir encaminadas a prepararnos a esos cambios drásticos dramáticos y rápidos yo trabajo con ecosistemas acuáticos y en ecosistemas acuáticos es mucho más evidente ese tema entonces nos preocupa mucho y no tenemos suficientes insumos en el sentido de que no hay monitoreo de muchos de los sistemas acuáticos que nos permitan conocer hacia dónde se están evolucionando esos ambientes por eso era mi pregunta muchas gracias muy gentil por favor Erika sí gracias bueno gracias por la presentación muy buena muy completa la información en mi caso yo tengo una inquietud mencionaste mucho yo soy de Perú mencionaste muchos casos o experiencias de trabajo realizados acá en Perú pero quisiera saber si existe o conoce o tiene alguna referencia en otros contextos la aplicación de una investigación aplicada en donde de alguna forma ya genera una aplicación en donde fluye esta articulación justamente de los aspectos del ecosistema o aspectos sociales aspectos del tomador de decisión y también tratando de recuperar el mismo ecosistema que como bien lo he mencionado está siendo vulnerado afectado por los diferentes actores que intervienen en un ecosistema entonces no existen muchas investigaciones como le vuelvo a mencionar más aplicados ya solucionando un problema concreto ya como 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 piloto se podría decir que están tratando de superar estas pequeñas debilidades más de estructura a veces del gobierno también como lo ha indicado claramente en Perú es un caso muy particular que los gobiernos locales o regionales son diferentes a los nacionales entonces los nacionales generalmente son cinco años los regionales dos años los locales menos entonces eso a veces son factores externos a la propia estructura del gobierno que a veces influye también y por otro lado también cumple compromisos internacionales compromisos nacionales en el tema del manejo del ecosistema y trata un poco de generar esta articulación a nivel de los de los del equipo técnico que trabaja dentro de las autoridades vinculados vinculados con los ecosistemas pero también no no permite ir a largo plazo como bien lo has indicado a veces se corta en estos cambios de gobierno entonces no permite darle esa continuidad entonces por eso es que quería de repente conocer alguna experiencia al respecto que pueda ayudar a tener un panorama y poder superar también estas debilidades que a veces tenemos en algunos países latinos gracias muy amable totalmente de acuerdo tampoco tengo muchos éxitos para mostrar porque lo que para mí es importante es ser humilde en frente de los que están pidiendo respuestas fáciles para la parte aplicada porque hay muchas partes del dinamismo de la parte ecológica social cuando interactúan que no sabemos exactamente qué va a ser el resultado entonces tenemos que hablar de sorpresas prepararnos para extremos así así pero no necesariamente para algo predecible como tal que el futuro sí es difícil predecir lo que se puede ofrecer es entender todo el sistema escoger una partecita moverlo cambiarlo inyectarlo poner nutrientes lo que sea y ver cómo cambia el total y ser humilde y siempre haciendo experimentos entonces si solo tienes tres años del gobierno en el primer año haces cuatro casos el segundo año evalúes cuál es mejor escoges dos y así trates de hacer la parte científica coincidir con la realidad que ofrece la parte práctica política pero científica no pretendo que es otra muchísimas gracias tenemos que cuidar un poquito el tiempo porque tengo también otros 20 minutos para dar así que controlando las preguntas tal vez si tengamos máximo dos intervenciones más maría lidia te doy la palabra muchas gracias bueno ante todo doctor un gusto excelente presentación la consulta breve me parece una herramienta de análisis muy importante lo que ha presentado y le quería comentar y también a ver si podemos sumar que estamos los países latinoamericanos el análisis prospectivo que la universidad de yo no estoy en esa universidad pero conozco que la universidad de Cuyo en Mendoza está teniendo ya laboratorios y me parece que es una buena herramienta para trabajar con los centros de gestión como que es una parte del cuadro que usted nos explicó que se podría incorporar como un análisis a futuro con sitios pilotos que me parece interesante poder hacerlo en algún momento muchas gracias muy amable Esteban por favor y con eso cerramos esta ronda sí gracias nada solamente compartir tal vez unos comentarios que me surgen de la parte cuando está hablando de los acoplamientos de los acoplamientos entre sistemas subsistemas humanos y subsistemas ecológicos para pensar esa dinámica sociológica pensaba bueno yo vengo de las ciencias sociales y pensaba que hay conceptos también que ayudan a pensar cómo los seres humanos interactuamos con la naturaleza pensaba en conceptos como estándares de valor como formas de equivalencia es decir cómo los seres humanos valoramos determinadas secciones o porciones de la naturaleza las convertimos en recursos o las prevenimos de ser convertidas en recursos y las equivalencias que establecemos entre el criterio de afectar determinada parte de la naturaleza y no afectar otra a cambio de determinado ingreso económico o determinada cuota de poder etcétera y que son cosas que se traslapan y que son bien contingentes como decía la compañera hace un rato los gobiernos locales y regionales cada tipo de actor establece marcos regulatorios que establecen estándares de valor como tales y las mismas ciencias sociales y naturales también establecemos marcos de valoración entonces yo creo que conceptos como esos también ayudan un poco a pensar cómo terminamos produciendo pulsos y presiones de una manera u otra en los ecosistemas no saber a los seres humanos también como vernos en el marco de ser relativamente conscientes de lo que estamos haciendo y con qué criterios terminamos afectando o no entonces nada esa reflexión me surgió perfecto y eso me da el espacio para regresar a los ejemplos entonces él menciona carbono porque carbono me parece algo que es muy relevante a los tiempos en que vivimos conecta cambios globales que es uno de los causantes de los cambios globales pero con el uso de suelo entonces podemos hablar usando un sistema de sociocológicos para ver las conectividades eso es una representación que uso mis clases de ciclo de carbono lo que es importante para nosotros es que indique que parte del proceso son rápidos son durante nuestras vidas que hay fotosíntesis hay crecimiento de árboles y eso va adicionándose al suelo pero formación de suelos y formación de rocas estamos hablando de ciclos milenios millones de años incluso eso no podemos hacer mucho porque la respuesta es más lenta igual en el mar hay procesos rápidos procesos lentos cuando cambiamos un proceso lento a un proceso rápido estamos tomando hidrocarbón estamos poniendo dióxido de carbono en el atmósfera estamos causando los problemas entonces en parte el reto de tomar ese punto de vista es conectar los procesos rápidos lentos en una forma adecuada a nuestra forma de planificar el agua es otro ejemplo importante que incluye las dinámicas fluviales que estamos en la amazonía pero también la parte hidrológica que estamos pensando como recurso muchos hablamos hoy en día de movimiento de plantas y animales con cambio en temperatura pero yo creo que también hay que pensar no solamente en las especies moviendo sino sus genes en todo eso es importante los bienes y valores como bien ha comentado el último todo depende en el valor que uno da a la naturaleza y eso no es simple es algo que realmente requiere una serie de teorías sociales para entender cómo conecta los valores del grupo humano con el uso que puede hacer de su ambiente si estamos hablando de infraestructura obviamente costo-beneficio va a dominar en las discusiones y para no olvidar conocimientos a vida dura debería que necesitamos para los usos tradicionales que nos pueden indicar yo pongo flujos y reservas porque ahí es parte del reto lo que queremos saber son los flujos los cambios las flechas que conectan una parte al otro lo que es posible medir muchas veces son las reservas los stocks cuánto hay pero cuánto hay es cuánto dinero tengo en el banco pero lo que es importante es cuánto dinero nuevo tengo entrando a mi cuenta cuánto voy gastando son los trucos que son importantes pero son más difíciles evaluar y medir en el caso de carbono muchas veces usamos la biomasa para estimar cuánto carbono hay pero lo que realmente necesitamos es fotosíntesis y casos de decomposición hace un par de años hice un proyecto con compañeros en el WCS de Perú mirando en este caso al reto y hacemos un mapeo de carbono cuánto podía haber en los diferentes bosques sobre el nivel de suelo y hacemos el mapa y de ahí comparamos ese mapa con los mapas propuestos de infraestructura también mi colega Eugenio Arrima de mi universidad desarrolló un modelo para evaluar posibles futuros entonces su modelo es espacial usamos las carreteras en Loreto que no son muchos y la influencia de los ríos en cuanto a deforestación y usamos el modelo para poder predecir un futuro debajo de diferentes tipos de infraestructura como bien se ha mencionado la hidrovía es una propuesta muy importante que puede cambiar toda la forma de pensar en la almohadría peruano también hay una serie de caminos hasta carreteras propuestos para el futuro usamos el modelo de Eugenio para predecir un probable futuro que está a la izquierda pensando en hidrovía pensando en terminar los carreteras que hay y un futuro dramático no probable pero que representa una pérdida de x cantidad de carbono para la región de Loreto esos son herramientas que existen ahora para tomar la parte ecológica en este caso carbono y para hacer el contraste con proyectos posibles de infraestructura y el costo ecológico que puede resultar de esos cambios estamos otra vez usando el sistema en este caso pensando en el bosque sería el subsistema biofísico y su carbono en este caso solamente pensando en carbono la parte social sería los que deciden dónde va la carretera y los que usen la carretera o los sistemas de ríos para su comercio lo que conecta el sistema natural y el sistema social son los servicios ecosistémicos y son muchos y hay toda una serie de prácticas y de formas de intervenir que tienen que ver con esa conectividad pero no hay que olvidar la parte de esos impactos y cursos acá podría incluir las inundaciones que son importantes cómo podría cambiar eso con hidrovía por ejemplo y aumentos en temperatura que sí van a tener mucha influencia en la parte andina que está conectado como saben a la mozonía lo último sería ya adicinar los cambios climáticos adicinar los factores externos económicos o políticos también tenemos que ajustarnos un poquito con el tiempo tienes unos diez minutos agua también es importante conectar los procesos que hay ecológicos entre ellos fotosíntesis en parte depende del carbono pero también es regulado por la disponibilidad de agua además que nutrientes como nitrógeno y post en sitios húmedos en el substrato lo que produce el sistema es metano otro gas que tenemos que estar pensando no solamente dióxido de carbono adicionar todos los ciclos también nos da una forma más completo de pensar en los servicios hídricos que podrían resultar en este caso tenemos desde los glaciares hasta los pastizales de altura los bosques de montano a sistemas de cultivo y cómo compara los flujos de agua dependiendo si hay un cambio en la cobertura en este caso asociado con un uso más intensivo en la parte baja donde podemos conectar uso de suelo con servicios ecosistémicos y su impacto en la parte social y la parte ecológica eso es un acoplamiento que usamos para glaciares en inglés no lo voy a decir lo rápido arriba en la parte de los glaciares la parte biofísica cuánto agua está saliendo de un glaciar la parte social la parte más abajo es lo que interviene en los puntos de vista de los ingenieros de cómo ocupar el uso de agua y lo que implica el acceso y la demanda para agua que está en medio entonces si se puede hacer un sistema socio en este caso sería socio hidrológico no solamente socio ecológico para entender en este caso el pro de los glaciares biodiversidad es un reto grande para nosotros estamos en frente de predicciones de pérdida de las especies que son especialistas de las partes más altas como pueden ver en ese gráfico los pajaritos están más arriba van a desaparecer porque no van a tener el hábitat hay toda una serie de movimientos de plantas y animales con altitud pero muchas especies están encontradas por humedad entonces pueden moverse diferente en el futuro y mucho depende si son especies mutualistas y si mueve una de las especies y no la otra entonces pueden desaparecer los dos posiblemente es un futuro de asemblajes nuevos que tenemos que repensar un poco la parte de conservar el bosque nublado y mencionado como una posibilidad es un ambiente que tiene bastante epíticos y sapos y otras especies sensibles a la humedad cuando levanta el nivel de las nubes con cambio climático un bosque nublado puede cambiar un bosque húmedo pero un bosque no nublado por razones de cambio climático donde va a estar el bosque nublado del futuro si es difícil en ese momento predecir porque depende no solo de clima sino de topografía y vientos en 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 sur de perú tenemos uno de los bosques nublados más importantes del mundo ahí está indicado machu picchu entonces también hay una conexión con el sistema ecológico de bosque nublado a un sistema obviamente social aparte que del pasado pero también que implica el uso actual la parte económica un ingreso importante para la región y para el país depende de los cambios ecológicos en el bosque alrededor del área protegida y eso me podría indicar que la parte social podría ser del pasado yo trabajo en el parque nacional Aviseo y Río Aviseo y tiene sitios arqueológicos que tratan de más de 1500 años en el pasado de la gente de Chachapoya que sí es un bosque recuperado encima de los sitios arqueológicos el parque nacional cubre los sitios arqueológicos pero la parte social sería fuera del bosque los bosques secos y húmedos del Marañón que tiene una serie de influencias el sistema socio ecológico podría ser el parque pero incluyendo la gente vecina al parque y finalmente es importante pensar en conocimiento de la información que maneja la gente y si ciencia ciudadana es una posibilidad de adicionar datos y cómo es la gobernanza tanto en los Andes que en la Amazonía una forma de hacerlo sería pensar en el uso de suelo que son adecuados que se podría hacer poco a poco maximizar el uso de agua pensar en mejorar la gobernanza que está asociada con tierras comunales y áreas protegidas eso es un modelo que vamos a necesitar en el futuro eso está hecho para el parque nacional de glaciares en Estados Unidos y lo que usan son datos históricos hasta cierto momento y de ahí es una proyección simple de lo que va a haber en el futuro eso es el parque nacional en Estados Unidos nombrado en honor de los glaciares y como pueden ver en ese modelo va a ser un parque nacional sin glaciares en el futuro entonces en ese caso conservar es proteger la posibilidad de dinamismo en el futuro yo pienso mucho en eso para el parque nacional huascarán donde estamos trabajando actualmente en el Perú hemos hecho un modelo simple de socio ecológico en ese caso instituciones y familias que tienen ganado que ocupan en parte las tierras del parque la parte ecológica conecta el ganado a los humedales de altura que son bien diferentes de desarrollo o no de altura y el parque nacional y piensan ellos en esa relación el proyecto socio ecológico tiene la ventaja de que uno puede ir a hablar con la gente y incluir sus ideas para mejorar la forma que pensamos en el sistema para mejorar las políticas que podrían considerar ritmos de cambios procesos lentos y rápidos y podría pensar en los retroalimentaciones y podría pensar en un futuro que va a ser bien diferente que hemos experimentado ahora bueno disculpe la rapidez es la parte final pero esa fue mi oportunidad de tratar de convencer que tomando un punto de vista sociológico da para políticas da para la parte científica da muchas oportunidades a los estudiantes porque pueden trabajar en una sola flecha algo muy específico pero está dentro de un contexto más grande y más integrado muchas gracias y y y y